La Alcaldía Municipal junto a las familias protagonistas inauguraron el proyecto de construcción del adoquinado de 4 kilómetros en el tramo Juigalpa-Puerto Díaz. Ahora aquí hay una gran oportunidad para todos los pobladores de esta zona para poder darle mucho mayor valor a las propiedades, para sacar mejor y más fácil la producción, para hacer turismo. Este proyecto tiene una programación de 240 días calendario, es una inversión más de 80 millones de Córdoba, contempla la ejecución de todas las obras de movimiento de tierra y una obra de arenaje mayor. Este importante proyecto que viene a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que permite la conectividad entre las comarcas aledañas, es respaldado por el gobierno central y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta obra tiene un gran valor económico, van a ser un puente, vamos a ser 4 kilómetros adoquinados y el puente del Cóano número 2. El gobierno nos viene dando casas, nos viene dando carreteras. ¿Cuándo creíamos nosotros que íbamos a tener estas carreteras adoquinadas? ¿Cuándo? Solamente con nuestro partido sandinista, de verdad es el único que puede. Es un gran logro para nuestra comunidad, para nuestro pueblo huigalpa, ya que eso le da un mayor realce y vamos a tener una mejor comunicación y nuestra producción va a salir muy fácil para llevarla hacia el pueblo. Es así como continúa avanzando el progreso en los caminos rurales, elevando así significativamente el nivel de servicios de transporte para productores y residentes locales. Multinoticias, Judelis López.